Actualmente yo soy el mejor servicio del país en el nacional desde el año 2010 hasta la actualidad hasta que no se haga otro campeonato nacional que es el mejor servicio del país es lo que más me gusta del olivor aparte de la gente el nivel de concentración del servicio es sumamente importante para mí el servicio es el punto que te dan fácil ¿por qué? porque tú tienes el balón y tú decís que vas a hacer con él si regalas el punto o no lo regalas la posición que yo utilizo para el servicio lo pido en forma de paso con el balón adelante yo lo pongo aquí del frente porque ubico la cara de los dos jugadores y el centro del terreno es fundamental para el servicio porque por mucho que los jugadores se pongan de acuerdo siempre va a dar una duda hacia el centro del terreno y esa es la que es la recomendación de sacarnos del centro y el centro hacia los jugadores hago este movimiento y aquí hasta aquí es el movimiento de la realidad que yo controlo porque hay momentos en el juego que el partido está muy emocionante muy cerrado entonces si vas a sacar su atención mayormente todo el mundo no lo haga porque vas a llegar mucho no sé qué si no regalas no ganas si no sabes si puedo hacer punto directo yo lo puedo hacer entonces yo prefiero regalas como puedo ganar puedo perder pero yo prefiero ganar la decisión siempre no la tomo entonces voy aquí el nivel de concentración después que hago así para controlar mis emociones hasta aquí abajo ahí hago el desplazamiento completo y lanzo la pelota hacia arriba la pelota siempre tiene que quedar al frente para agarrar la pelota aquí si la pelota queda atrás el servicio no va a ir como ten si la pelota queda aquí al frente con el abdominal y con los dorsales el movimiento de la retrocesión hace excedente y es como una catapulta nosotros estamos haciendo una catapulta que nos ayuda hacia adelante este movimiento lo tienen que ampliar ustedes en el abdomen y en los dorsales para tener para tener exacto muchas dominaciones para tener un servicio excelente y fuerte con potencia porque no hace nada porque tenemos un servicio suave que se puede controlar pero a nivel mundial el nivel está alto hay que sacar con potencia pero como quiere o no 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 ni 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 en el brazo izquierdo sirve siempre para el ataque por el servicio cotado sirve siempre para indicar